Hola que tal, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches dependiendo de cuando ustedes estén viendo este vídeo Sean bienvenidos una vez más a Adam Mobile GP 2022 y este es un vídeo bastante diferente porque últimamente en estos últimos días me han estado preguntando bastante de cómo obtener la versión completa y es bastante sencillo la verdad, pues ahorita les voy a explicar el contexto de por qué me sale este mensaje para empezar, para hacer este vídeo tuve que desinstalar y volver a instalar el juego y desactivar mi internet ¿por qué? porque se enlaza automáticamente y ahora bien, les voy a explicar cómo desbloquear cuando ustedes entran en el juego, sin nada desbloqueado y todo eso les va a aparecer un cuadrito en la parte inferior izquierda que va a decir este alloc y el precio a su moneda local en mi caso apareció 6 soles con 40 y tantos, que es menos de 2 dólares así que simplemente le dan ahí y les va a aparecer la pestañita directamente de la Play Store para que puedan efectuar el pago de la versión completa una vez hecho eso, se va a efectuar la transacción y les va a aparecer este mensaje de aquí que tenemos enfrente que dice, a la mobile unlock, o sea, en español se los voy a traducir a la mobile desbloqueado muchas gracias por desbloquear a la mobile así que por favor cierre y reabra la aplicación para desbloquear todos los modos de juego así que le voy a dar ok y nos vemos en el reinicio bueno chicos, estamos reiniciando el juego, vamos a ver, conéctate a Google Play para ver los ah vale, para ver las tablas y otras funciones, lo vamos a obtener más tarde porque si no me van a aparecer anuncios y no quiero anuncios y nada y como verán, ahora si nos aparece el Mercedes en la pantalla principal, ¿por qué? porque ya tenemos todo desbloqueado, damas y caballeros y creo que no fue un video, no fue muy inteligente hacer este video de mi parte porque les apuesto que si vamos a modo campeonato se nos ha borrado el modo carrera chicos, no, se nos borró el modo carrera pero en fin, la cosa es que ya tenemos todo desbloqueado y así es como se obtienen todas las funciones de este juego ¿qué? ¿creyeron que les iba a decir cómo descargar el juego de manera ruptita? no, aquí no hacemos eso pero antes de continuar, un aviso de servicio al espectador he estado verificando las estadísticas y me di cuenta que el 85% de los que ven mis videos no están suscritos y solamente el 14% si no está así que si tú eres de esas personas, por favor suscríbete a este canal para no perderte más contenido como este gameplays y demás, por favor suscríbete a este canal listo, y dicho esto, continuemos con el video ahora bien, antes que se molesten por qué no les he explicado cómo descargar la versión completa de manera gratuita les voy a explicar el por qué número uno, no tengo idea de cómo hacerlo para empezar, yo también estuve en su misma situación y busqué en páginas para saber cómo descargar el APK del juego sin embargo, no encontré ninguno y cada vez que descargaba alguno pues me llevaban directamente a la Play Store o simplemente descargaba el APK y era exactamente la misma versión de la Play Store o sea, la versión la cual mantiene bloqueado casi todo y nada a ver, y la segunda razón es que me arriesgo a que me reclame el mismo creador por si no lo saben, el creador se llama Vincenzo y tiene un canal en YouTube en el cual sube todos los trailers del juego a la mobile y pues nada él básicamente algunas veces ve videos y si se entera que alguien ha estado con su versión pirateada entonces pues tengo el riesgo de que me reclame o incluso demande así que no no quiero no quiero arriesgarme a eso antes que nada le voy a le voy a apagado apagado perdón, no tengo un celular tan potente aquí a 60 y nada ¿en qué estaba? ah sí tercera razón estaría arriesgando mi propio celular ahora bien ¿cómo es esto? pues básicamente cuando uno entra en páginas piratas pues normalmente lo más común es que no sean seguras o que te descarguen algún virus y eso es algo que no quiero para mi celular porque a ver es un bueno, no es trabajo porque esto para mí no es un trabajo eso es algo que hago cada que tenga tiempo y también porque me gusta pero en fin creo que saben a lo que me refiero no quiero ningún malware en mi celular y número 4 y esto va a ser un poquito hipócrita la piratería es bueno es un robo y como dije es bastante hipócrita decirlo porque yo en su momento también pues pirateaba juegos y a ver esto lo vamos a apagar un momento por favor máximo máximo con engine por aquí SFX por acá vamos a recetar el sonido todo bien todo bien acá está bien está bien y está bien listo Google Track ahora bien estaba diciendo que yo también pirateaba juegos a ver no los pirateaba sino los descargaba de páginas ilegales de internet cuando no tenía nada dinero sin embargo el costo de este juego es de menos de 2 dólares es más veamos la gráfica aquí está como les dije 6 soles 49 que es la moneda de mi país porque yo soy peruano convertido a dólares es menos de 2 dólares es más es poco más de 1 dólar 50 es 1 dólar 66 así que no creo que sea mucho además siendo sinceros ustedes gastan mucho más en skins del Call of Duty o Fortnite incluyendo sus pases de temporada aparte esos pases solamente duran un pequeño monto de días por así decirlo y el mismo juego te incita a comprar más porque así no se te desbloquean solamente nuevas skins o nuevas armas dependiendo del juego que estés jugando y al fin y al cabo se gasta mucho más esperen un momento listo aprovechando el drive-thru que me dieron estaba diciendo que el juego te incita a seguir comprando y por lo tanto gastar más dinero en cambio con Alamoven solamente te cuesta poco más de 1 dólar 60 y es para siempre además si descargamos una APK estaríamos quitándole el dinero al creador que podría ser usado para seguir mejorando el juego sin mencionar que se viene la opción de multijugador y no no es broma ya que hace un par de días Vincenzo o como lo pueden encontrar en sus redes sociales como Vincencelo ha posteado esta foto en su server oficial de Discord en el cual está desarrollándose el modo beta del modo multijugador ahí vemos la frase la frase más famosa de la temporada 2021 no Maki no Maki this is so not right que buen final de temporada y en fin pues acceder al modo multijugador en la versión pirateada del juego pues digamos que no es tan fácil como parece esto no es Geometry Dash en Geometry Dash pues sabemos que tiene bastantes no sé cómo explicarlos digamos que es más fácil acceder al multijugador de geometrías que al Lala Mobile y nada en resumen lo más recomendable es comprar el juego para empezar es más seguro es recontra baratísimo considerando todas las funciones que tiene sea pistas gráficos etcétera yo lo tuve que modificar porque mi o sea le tuve que modificar los gráficos porque mi celular no es de tan alta gama y también es una forma de demostrar el agradecimiento respeto y apoyo al creador o sea a Vincenzo y nada esto supone que hagamos bueno no es que hagamos el trabajo más fácil para él sino es darle un apoyo y ojo un apoyo no solamente económico sino también moral para así pues demostrar valga la redundancia de nuevo el apoyo madre mía cuántas veces ya he hecho apoyo en este vídeo en fin la cosa es esta no piratean este juego chicos está baratísimo no creo que un dólar 60 arruine su propia economía y nada recuerden que hacer un juego como esto no es no es tarea fácil es muy complicado créanme porque bueno no es que yo lo sepa pero a ver miren nomás esto miren nomás esta jugabilidad es simplemente hermoso y no creo que para una sola persona que es la que desarrolla el juego porque si damas y caballeros este juego lo desarrolla una sola persona creo que no es tarea fácil así que en resumen compren el juego no lo pirateen no está tan tan caro de hecho está baratísimo menos de 2 dólares como ya se los había explicado y nada chicos ese sería el vídeo básicamente sería el vídeo de hoy por cierto estoy grabando esto antes de la clasificación del gran premio de gran bretaña a pesar de que son más de las 7 de la noche del viernes y nada solamente quería esta es una pequeña respuesta que hay personas que me están diciendo por favor suba un vídeo de cómo obtener el juego completo de manera gratuita y yo digo está bien voy a hacer un vídeo pero un vídeo de mi manera así que esta es una pequeña respuesta a aquellos comentarios que me lo han estado pidiendo espero lo entiendan ya si ustedes quieren descargar el juego de manera pirateada no se lo voy a tener ya va bajo su propio riesgo pero en fin mi recomendación es que lo compren y listo y nada esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós uy casi me hechego con ese vídeo con ese vídeo con ese Williams y estamos alcanzando al otro por en fin no lo van a ver jeje adiós no lo van a ver